En el iPhone 12 la captura de pantalla puede hacerse con el botón de inicio si previamente lo hemos creado y personalizado con un icono para este fin. En caso contrario, la forma de capturar pantalla será pulsando al mismo tiempo el botón de inicio y en el de subir el volumen. Venga, vamos a ver las dos modalidades. Si hemos creado el botón de inicio y personalizado este con un botón de capturar pantalla tal y como indicaba en uno de mis vídeos anteriores y cuyo enlace dejo en la descripción de este vídeo podemos capturar la pantalla pulsando en el botón de inicio y después en el icono creado para este fin. La captura se guardará en fotos. También podemos capturar pantalla pulsando al mismo tiempo las teclas de encendido y subida de volumen. La captura se guardará también en fotos. Hoy has aprendido a capturar pantalla con el iPhone 12. Espero que este vídeo te haya servido de utilidad. Si ha sido así, te agradecería que pulsaras en Me Gusta, hicieras algún comentario y te suscribieras a mi canal. Muchas gracias y hasta mi próximo vídeo. Suscríbete a mi canal y después pulsa en la campanita de las notificaciones para que te lleven las notificaciones de cuando suba un nuevo vídeo. ¡Gracias!